Gloria a Dios, Aleluya, ¿quién vive, hermano? Y a su nombre, y a su pueblo Muchas gracias, hermanos, bendiciones cada uno por nombre Los que estamos aquí reunidos, ¿verdad? Así que yo me quiero cantar, yo quiero cantar un coro que dice así Muchas gracias, Señor Jesús, por sus favores hacia mí Te invito a la hermana solista, hermana Esther Que me acompañe en esta preciosa mañana Regale un aplauso al Señor, hermanos y hermanas, solista, cantante No se canse de alabar a nuestro Dios Todopoderoso Cantemos juntos, hermano Así que todavía, tal vez ya están cansados, ¿verdad? Pero daremos aplauso para el Rey de Reyes Cantemos ese coro para la honra Para la gloria Para la gloria Gracias, Señor Al que vive Y a los que más Y también a los que están Siendo en diferentes lugares Aleluya, Señor Muchas gracias, Señor Jesús, por sus favor Así te alabamos, Padre Gracias, Señor Jesús, por sus favor Hacia mí Hacia mí, Señor Jesús, por sus favores y religiosos Es el día lleno de voz Lleno de paz, de bendición Hacia mí, Señor Jesús, por sus favor Hacia mí, Señor Jesús, por sus favor Y en mi corazón Pues así lo vuelvo Y tan maravilloso Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor Que es todo por su amor Hacia mí Y aunque luego sigo detrás Mi corazón En mi corazón En mi corazón En mi corazón Pues así lo grande Y tan maravilloso Tengo gratitud Y tan maravilloso 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 Has sido gracias 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 y el tiempo es con el hermano que está dirigiendo el servicio.